Saludos amigos, mi nombre es Carlos Echeverría y nos encontramos en la noche de hoy en la premier de la película puertorriqueña El Hijo Perdido, producida por Trae Fortis, aquí en Plaza Guaynabo, en la Sala de Caribe Anceleras Así que veamos que encontramos Y continuamos aquí en la premier de El Hijo Perdido y estamos con la mente maestra, por decirlo así, con Trae Fortis Trae Fortis, ¿cómo te encuentras? Gracias por recibirnos aquí y por presentarte ante las cámaras de nosotros y con un nuevo proyecto, el primero del año, El Hijo Perdido No, bueno, contento del primero, gracias por venir porque ustedes son parte de que el público sepa lo que estamos haciendo Porque no solamente es hacer la película, sino el proceso, el factor humano, ¿verdad? Que está detrás de una película y ustedes pues nos ayudan a que el público vea eso Ya, pues estoy bien contento pasando el susto porque es como, cada película es como un parto Tú sabes que si el bebé va a salir bien, si va a tener todas sus manitas, si va a ser bonito, feo el bebé Y gracias a Dios pues tuvimos un parto, un parto bonito Un parto natural lindo, bello Un parto natural lindo, exacto, exacto Chicho, ¿cómo te encuentras la noche de hoy? Y estar, mira, en las pantallas de Caribbean Cinema Estoy bien confiado, estoy bien contento Mano, es un proyecto chévere, desde ahora ¡Wow! ¡Qué rico! Espérate, déjamelo decir nada porque estamos en cámara Mira, pues bien contento, mano Es un proyecto bien bonito, es un corillo de gente bien chula Todos actores profesionales Y hay mucho trabajo en equipo Mucho, mucho Más que en cualquier otra película donde uno escribe, otro dirige Aquí todos fuimos parte del proceso creativo Se sacó una maqueta, se sacó un primer draft y de ahí en adelante cogió vida Pues mira, bien contentos, estamos celebrando, ¿verdad? Con nuestra familia porque este equipo de trabajo, este grupo de trabajo Los actores, el grupo técnico Realmente pues somos como una familia La pasamos súper bien y lo que ustedes pudieron ver en cámara Fue lo que realmente pasaba detrás, ¿verdad? De cámara, esa química que teníamos unos con los otros Pues de verdad que disfrutamos mucho este trabajo Pues mira, la experiencia fue bien acogedora Sobre todo porque ya éramos un grupo de actores Y ya está bello y preciosa y las amamos con la vida Ya está donde todo Eso era todos los días Todos los días, pero el crescendo Porque ese muchacho tiene una energía Lo sabemos, lo sabemos Eso mismo, eso era un vacilón Éramos un corillo que ya nos conocíamos Habíamos trabajado juntos anteriormente en la serie Sofit Life Y entonces nos unimos para colaborar en esta filmación Y nos sentíamos con mi familia, honestamente Bueno, según lo que estoy viendo esta noche Vamos a tener mucho éxito Hay mucha gente Hay dos salas que la van a pasar, creo que sí Así que vamos a estar compartiendo también con todo este público Tomándonos fotos como estamos haciendo Y loco por verme en la película Y sin duda comenzamos el año con Brocho de Oro Mira, con El Hijo Perdido Nuevos proyectos vienen este año Agradecido por la oportunidad de Transfer Invitarnos aquí a la Premiere Así que mi nombre es Oscar Echeverría Y esto fue para Arriba el Cine ¡Gracias! 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 ¡Gracias!